Música Culiatán, Sinaloa, con la compañía de sus queridas amigas Roxana Rubio Valdez, Celia Castro Torres y Belén Corrales Quintero, Amalia Villarreal Cota festejó su cumpleaños. Música La cumpleañera se reunió con sus amigas en un restaurante del centro de la ciudad, lugar en el que las horas se les fueron volando al estar en medio de un gran ambiente. Durante la reunión, Amalia comentó sentirse muy contenta. Música La cumpleañera recibió los mejores deseos por parte de sus amigas, y se tomó con ellas la infaltable foto del recuerdo. Felicidades, Amalia Villarreal Cota. Roxana Rubio Valdez y Amalia Villarreal Cota, Celia Castro Torres y Belén Corrales Quintero, en esta nota. Música 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 Música